Música Esquinas del cielo En las esquinas del cielo se esconden las nubes tímidas Parte de las gotas hacen bendiciones laicas A la tierra contra la que impactan Difuminándose en el suelo Creando teatros de humedad Otras gotas solo se dejan caer por seguir a las valientes Se pliegan sobre sí mismas Para hacer la ficción de un blanco con fondo azulado Algunas veces torpes me amontonan por las brisas Entre los gritos y regaños se quedan grises Y sin sustentación cayendo a toda velocidad En un medio suicidio mudanza Tierra que acoge los cuerpos de mi orgullo No te comas los huesos de la decencia Espera que la vergüenza empiece a anidar en los pechos de los decentes Cielo que escondes aires, aguas y luces Espera que saquemos a los nuestros Árbol que hundes tus raíces en la fosa Haz de tus hojas banderas Que reclamen Árbol de savia con ADN de miliciano Árbol con banderas verdes Guardo el recuerdo en cajoncitos Y reparto en cada libro un sello suyo Esquinas del cielo Recuérdame siempre la búsqueda De los valientes De los combativos De las maestras De vida y cultura Antolín Pulido 1 de abril De 2019 ¡Gracias por ver el video!